Aprendo pensando en todo esto que está pasando Mi hermano presidino se fue volando ¿Estará con Jesús? Me sigo preguntando La noche está muerta y una madre llorando La muerte nos cayó de sorpresa Salió a casa, le hizo al pan a mí o su presa No sé qué pensar, el corazón no me deja llorar Por cosas del destino he aprendido a odiar En un segundo todo puede cambiar Se cayó un hermano mío y no se va a levantar Ahora un hermano inocente descansa en paz Dios me dijo no se fue pa' la firma, aquí está conmigo Y no me dijo, no pasa a ser un ángel Estoy con Dios en el paraíso y con un arcángel Dile a mi madre que no siga llorando Que si siente calor fría que la estoy abrazando No llore, solo sigue grabando En los caminos más puro no voy a estar guiando Lo hago y lo hago las cosas con calma Gracias a Dios se pudo salvar mi alma Dile al brother que me cuide a la nena Estaba hablando con John Barry y en verdad causó esta pena Se lucraron, se fueron en mira, rompieron el hielo Me lo mataron, ahora está en el cielo Estoy más que mordido, tengo que aceptarlo Es culpa de todos estos cabrón, ahora tenemos que enterrarlos Me conecto por el Facebook y lo que veo son tus fotos Antes tenía el corazón negro, ahora está jodido y roto Y no me dijo, no pase a ser un ángel Estoy con Dios en el paraíso y con un arcángel Dile a mi madre que no siga llorando Que si siente calor fría que la estoy abrazando No llore, solo sigue grabando En los caminos más puro no voy a estar guiando Lo hago y lo hago las cosas con calma Gracias a Dios se pudo salvar mi alma Las llamadas, rostros cambiaron, le dieron a un inocente Como un insecto lo haría, tú te fuiste De ellos se vanaditos, tranquilo pana mío Tú andas con Dios, ni no te alías Guajo de nacimiento, bajo de estatura, gigante en sentimiento Lo fácil que sería hacerle una avería Ni no me duele tu partida y no te miento Dios mío dime por qué, otro hermano mío se me fue Vacío si tú no estás, ni no descansa en paz Nos despedimos y lloramos Recuerden que Dios es el que perdona Nosotros no perdonamos Nos despedimos y nos matamos Las 24 horas red y andamos en el castillo No te llamamos Ni no me dijo, no pasé a ser un ángel Estoy con ella en el paraíso y con un arcángel Dile a mi madre que no siga llorando Que si siente calor frío es que la estoy abrazando No llore, solo sigue grabando En los caminos más oscuros los voy a estar guiando Yo amo y cojo las cosas con calma Gracias a Dios se pudo salvar mi alma Nos despedimos y lloramos Que descansen en paz en mi banda Recuerden que Dios es el que perdona Nosotros no perdonamos Recuerden que Dios es el que perdona Nosotros no sabemos nada de eso De parte del castillo Anuel O.A. 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 O.A.